Primer ejercicio, como entre el número y el paréntesis no hay signo que los separe significa que el 5 multiplica este número que está dentro del paréntesis y además este número como es el primero y no está indicado su signo siempre se entiende que es positivo, así que para poderlos multiplicar como aquí hay un negativo se tiene que aplicar la ley de signos multiplicando los signos, más por menos, son contrarios así que el resultado es menos y luego hay que multiplicar los signos, 5 por 3 es 15, ejercicio número 2, aquí el número y el paréntesis no están separados por un signo por lo tanto se están multiplicando y estos dos paréntesis tampoco están separados por un signo, también se están multiplicando así que los tres se multiplican y empezando a multiplicar sus signos por parejas, menos por menos, sale más, pero este número de aquí como no está indicado su signo se entiende que es positivo, así que el resultado que me salió, más por más, más, y luego se multiplican los números, 9 por 2, 18 y 18 por 6, aquí haciendo la, bueno, 5 por 18 es 90 más 18 es 108, ok, sale 108, en este ejercicio se tienen a 5 paréntesis que no lo separan ningún signo, por lo tanto se están multiplicando y empecemos a multiplicar los signos, el primer signo de afuera es más porque no estaba indicado, así que más por menos, menos, y luego menos por menos, más, más por menos, menos, y menos por menos, más, y más por menos, menos, en pocas palabras, siempre que se tenga una cantidad impar de negativos multiplicándose, el resultado sale negativo, y esto es porque por parejas forman más, esta pareja es más, pero como este está solo, hace menos, entonces, lo positivo con positivo siempre da más, pero siempre y cuando esté un negativo, hace que al final esto quede negativo, ok, pues ahí salió el menos, y luego hay que multiplicar los números, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32, Siguiente ejercicio, hay que multiplicar todos estos negativos, por este 1 que está dentro de todos estos paréntesis, se puede hacer de dos maneras, de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, yo voy a elegir de adentro hacia afuera, en ambos debemos de llegar a la misma respuesta, así que multiplicando este negativo por el que está aquí adentro, de este paréntesis, consideramos que si afuera no hay un número, siempre va a haber un 1 imaginario, así que multiplicando menos por menos, son iguales, así que es más, que me quedó más, 1 por 1, 1, entonces al multiplicar este por el primer paréntesis, se cancela, entonces ya no tenemos que escribir, escribo nada más este, este negativo y el que sigue, ok, y lo hay que multiplicar este por este, quedar aquí menos, bueno que hay un 1 también, menos por más, son diferentes, así que queda menos, 1 por 1, 1, y quito este paréntesis, y me queda nada más el grande, con el menos de afuera, por último, menos por menos, bueno aquí hay un 1 también, menos por menos, más, y 1 por 1, 1, al final de todo esto queda más 1, como se mencionó anteriormente, como hay una cantidad par de negativos, la respuesta iba a quedar positiva, y como el 1 es el único número que se está multiplicando con otros unos, también el resultado quedaría 1, último ejercicio, como este menos 6, no hay un signo que lo separe con este paréntesis, significa que se están multiplicando, y observemos que dentro del paréntesis hay dos números con signo diferente, por lo tanto es una resta, no se confunda números que están sin paréntesis, a números que están con paréntesis, aquí hay que aplicar ley de signos, porque se están multiplicando, menos por más, menos, y aquí saldría 77, aquí es una diferencia, que sería simplemente lo que los separa son 4, pero como este es de mayor magnitud queda negativo, casualmente quedó negativo, pero no fue por la ley de signos, más, sino porque así salió, o el número de mayor magnitud era negativo. Entonces, volviendo aquí, hay dos maneras de hacerlo, primero simplificar estos números, y luego multiplicarlo, o más bien utilizar una ley de los números, que es la distributiva, este multiplica al primero y al segundo, si tuviéramos más, multiplicaría a los otros también, así que empezando a multiplicar menos por menos, queda más, 6 por 11 es 66, luego menos por más, menos, 6 por 7 es 42, haciendo la suma queda, no, son signos diferentes, es una resta, buscando la diferencia entre ellos quedaría 24, pero como este es de mayor magnitud que esta, queda positiva, esta es una manera de resolverlo, otra sería buscar la diferencia, aquí interior, quedaría menos 4, ahorita lo escribí, por lo tanto, menos por menos, más, y 6 por 4, 24, es la que yo recomiendo, cuando se tienen números, primero se simplifica, y luego esto se multiplica con el número de afuera, para el caso de la división, es muy similar que la multiplicación, por ejemplo, aquí el 20, si no está indicado su signo, es positivo, por lo tanto, antes de realizar la división entre los números, hay que multiplicar sus signos, más por menos, menos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 20? 4, es la respuesta, también lo pueden escribir de esta manera, y es lo mismo, esto queda menos 4, otro ejemplo sería, cuando se tiene que simplificar primero el numerador, y el denominador, antes de poder obtener el resultado, así que aquí realizando la suma, quedaría 12 positivo, y abajo queda menos 6, aquí más, así que más por menos queda menos, y cabe dos veces. Por último tenemos este ejercicio, donde el menos 5 está multiplicando únicamente al 10, y este menos 6 esta parte, así que primero multiplicando, quedaría en esta parte, menos 50, y aquí el menos 6 lo pongo igual, y en la parte del denominador es una suma, así que queda 7, simplificando queda menos 56 entre 7, que más por menos da menos, y en este caso cabe 8 veces. No siempre los resultados va a dar un número entero, puede dar con decimal también.